Queremos analizar esta decisión de la presidenta Bachelet y para eso estamos con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Miguel Schweitzer. Abogado, gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes. Bien, abogado, quiero preguntarle cuál es la evaluación de lo que acabamos de ver, de la salida del abogado Felipe Búlnez como agente y el relevo que toma José Miguel Insulza. ¿Cómo lo ve? Bueno, fue una sorpresa para mí, tengo que reconocerlo, y la verdad es que yo no sabía si partir lamentando la salida de Felipe por un lado o alegrándome de la designación de José Miguel. Primero, las razones que da Felipe Búlnez son absolutamente atendibles. No es algo traumático que se produzca un cambio, y yo comparto absolutamente con él de que la resolución de la excepción preliminar fue una resolución que apareció mucho más negativa de lo que fue. Es cuando uno dice, sí, fue mala pero buena. En eso no cabe ninguna duda, las razones las explica él, de por qué es así, todos lo compartimos. Pero lo que hay que destacar es la altura de miras con que una persona del porte y de la categoría de Felipe Búlnez puede haber significado como un gran servidor de nuestro país. Una persona que tiene la capacidad, primero, como litigante, de haber demostrado la forma como se litiga, la inteligencia para haber cohesionado al equipo, y tener todavía, ¿no es cierto?, la capacidad de poder decir, mire, yo creo que tengo que dar un paso al lado. Es algo que no va a haber tiempo para agradecerle a Felipe. ¿Usted no califica que fue una derrota para Chile esta resolución de la Corte de 14-2, que fue el resultado que tanto, digamos, alteró a la opinión pública chilena? Es que, como dice Felipe, yo absolutamente estoy de acuerdo con él, esto no puede tomarse como si fueran goles en un partido de fútbol. La verdad es que los votos, en el fondo lo único que dijeron fue que, atendido que Bolivia había reducido y había cambiado el planteamiento, lo que no tenía ningún sentido era entonces acoger la excepción preliminar. Y se quedó, naturalmente, para escuchar los argumentos de fondo. Siempre se supo que, para Chile, y así lo postulé yo también, esto era una cosa que no podíamos dejar de hacer porque no nos cambiaba en nada. Teníamos la posibilidad de terminar un juicio de inmediato, pero si no se terminaba el juicio, lo único que pasaba era que nos íbamos a tener que defender en un largo juicio, que es la situación en la que estamos. Pero también se sabía que de no aceptarse la excepción preliminar, Bolivia lo iba a tomar como un triunfo, y lamentablemente los medios han tomado esto como si fuera un partido, y entonces los números de votos se tomaban como si fueran goles. Atendiendo eso, abogado, claro, la demanda de Chile queda bastante limitada, el territorio queda íntegro. Digamos, tal vez, con este fallo, entendiéndolo de la manera que usted lo plantea, ¿se ganó más de lo que Chile hubiera pretendido sin quererlo? No, no es que se haya ganado, siempre se... Lo importante es que siempre se tuvo en cuenta aquello, que lo único que podíamos nosotros al establecer y al intentar la cuestión preliminar era obtener ganancias, ya sea porque se terminaba el juicio de inmediato, o porque si no íbamos a tener un concepto de la Corte, íbamos a tener una manera de ver cómo la Corte visualizaba el tema. Y tuvimos, además, el punto de que, habiendo Bolivia visto que podía perder el juicio entero, decidió modificar y cambiar su petición para no perder el juicio en la sede de la excepción preliminar. De manera que estuvo muy bien planteado, muy bien hecho el plantear la excepción preliminar, y sabiendo que, en definitiva, claro, políticamente Bolivia iba a tomar esto como un triunfo, y los medios lo magnificaron, transformándolo en una especie de partido de fútbol. Pero yo lo que quiero también señalarle ahora, fuera de lamentar la renuncia de Felipe, es que la designación de José Miguel Insulza como agente es, a mi juicio, un gran logro del gobierno, porque tiene no solo las características personales que todos le conocen a José Miguel, sino que además tiene el currículo de haber estado, de haber sido un presidente, un canciller, de haber estado en la Secretaría General de Naciones Unidas, de la OEA, y el manejo político que sí tiene José Miguel, le va a permitir, hasta a lo mejor, estar mucho más tiempo en Bruselas. La única cosa que yo lamento es, ¿por qué no pudo haber seguido a lo mejor como coagente, junto con Felipe? Que habría sido, esa dupla habría sido espectacular. Abogado, en este caso, ¿usted no ve una razón política tras la salida de la hora ex agente Felipe Bulnes? No, yo creo que la verdad es el motivo que da Felipe, que él quiso dar un paso al lado para que no se produjera una falta de cohesión en el equipo, y yo le diría que en materia de relaciones exteriores, los gobiernos han dado muestras, tanto el gobierno anterior de Sebastián Piñera, cuanto el anterior gobierno de Michel Vallelec, en lo que fue la demanda con el Perú, siempre se ha mantenido una línea, y nosotros como ex cancilleres, independientemente de las posturas políticas, o de las posturas ideológicas que cada uno pueda tener, no hemos tenido nunca con el canciller de turno, ninguna duda, ninguna diferencia, y siempre hemos trabajado en todo del éxito de Chile. Muy bien, abogado Miguel Schweitzer, ex ministro de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, gracias.